Aquí comienza el puerto Vemos el esfuerzo de Primo Roglic ¡Cómo está apretando! ¡Qué dureza! ¡Madre mía! El puerto de la Garbancera a los alrededores de Zaratán Increíble, Pedro Fíjate que rampa aquí se puede llegar al 2% 2% y hay rampas hasta del 3% Increíble, Pedro ¡Cómo se está quedando la gente ya en la cola del pelotón! ¡Impresionante! ¡Fantástico el público! ¡Cómo abarrota la subida de la Garbancera! ¡Qué ambiente! ¡Qué ambiente increíble, Pedro! ¡Cómo aprieta Roglic Están llegando, eh! ¡Están llegando! ¡Están llegando a Froome! Fíjate aquí cómo aprieta la rampa El 2,8% de flexivel Increíble, Pedro ¡Fíjate! ¡Están alcanzando! ¡Qué larguísima está subida, Pedro! ¡Cómo le están cogiendo! ¡Fíjate! ¡Qué increíble! ¡Qué tipo de chándal! ¡Cómo le están cogiendo! ¡Fíjate cómo aprieta! ¡Fantástica la escapada del señor! ¡Fíjate aquí ya cogemos el 3% de desnivel! ¡Durísimas estas rampas, Pedro! ¡Increíble! ¡Fíjate! A partir de aquí empieza lo más duro del puerto ¡Qué desarrollo lleva! ¡Fíjate! ¡Ni se ve! ¡Ni se ve, Pedro! ¡Qué llevas, hay agua! ¡Cómo está sufriendo Primo Roglic ¡Carty! ¡Carty aprieta! ¡Fíjate esta rampa ya, eh! ¡Estás en el 3%, Pedro! ¡Esta zona de los Pinares de Zaratán! ¡Fantástico el público, eh! ¡Respetando a los corredores! ¡A cagar a la vía! ¡Fíjate la cara de sufrimiento de Primo Roglic! ¡Qué increíble! ¡Como la ha salvado! ¡Tú me pasan de arriba abriendo agua! ¡Como la ha salvado! ¡No me he pegado usted en la vía! ¡Son profesionales, Pedro, eh! ¡Como se nota! ¡Años de encima de la bici! ¡Estática! ¡Tengo el piso bajo plazo! ¡Como se sube Carty encima de la bici! ¡Se aprieta, eh! ¡Eh! ¡ wieder Lipikama, eh! ¡Prufe! ¡Suscríbete!